en el youtuber logan y logan que para muchos ha sorprendido que de youtuber ahora es galán del poder del amor no me considero un galán pero si tengo chispas tengo energía tengo llego a ir voy a romperla porque voy a joder voy a mucha gente la red no se dice que como es posible que lo milón estén metidos después del amor porque no tiene pinta porque no tiene músculos que nada que haber dice en año labia mata pinta pintando todo en esta vida es belleza y yo creo que tú lo puedes decir o sea también invita feo ya está bien también que si fue donde hay porque no valoran y logan que tú opinas sobre eso donde lo hizo bien a mí me sorprendió cuando te dijeron logan quiero que seas candidato para poder del amor que si me sorprendí que yo quería que era una broma yo creía que era una broma y amigos como están aquí estamos con el youtuber logan y logan que para muchos ha sorprendido que de youtube ahora es galán del poder del amor logan como así estás en el puerto de amor voy a primero mucho gusto de con esta persona bienvenido a frándulero louis como deba luís encantadísimo gracias por la nota sabes que no me considero un galante parto por ahí no me considero un galán pero si tengo chispas tengo energía tengo alegría carisma más que nada entonces si yo llego a ir al poder el amor que esto todo es sorpresa para mí si llego a ir voy a romperla porque voy a joder voy a jugar voy a molestar con la pípola y voy a ser mi amigo pues no entonces quiero reventarlo y es mucha gente la red no se dice que como es posible que logan y logan estén metidos después del amor porque no tiene pinta porque no tiene músculos que nada que ver dicen año labia mata pinta nunca te olvides de eso una buena conversación es mejor que cualquier six pack en la panza un six pack para beber con la pelada todo bien eso es bonito y así que el labia mata pintando todo en esta vida es belleza y yo creo que tú lo puedes decir así o sea también me está feo ya está bien está bien oye logan pero que tú le quiere decir esa gente que dice eso que nada que ver que tú después del amor que pensaban que era que pensaban que era una broma está bien cada quien tiene su opinión y hay que respetar lo pidiendo la gente hay mucha gente que le dio que me apoye entonces vacas y si no si yo llego ir a turquía porque todavía nada está dicho claro claro pero si llegó el vacas y si no aprovecharé el book aprovecharé todo y trataré de pasarla mucha gente dice que si fue donde hay por qué no va logan y logan que tú opinas sobre eso donde lo hizo bien a mí me encantó ver a donde hay por allá de hecho yo reaccionaba en tweets que hago stream todos los días pueden seguirme en tweets como logan muy ahí reaccionado al por el amor y yo veía las peripecias de donde hay como lloraba por la madre se va y bla 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 todo toda esa locura entonces es un trip bacán y si creen que yo también podría que fue donde hay para hecho pues vamos a joder por allá hoy te sorprendió cuando te dijeron logan quiero que seas candidato para poder del amor que me sorprendí que yo quería que era una broma yo creía que era una broma me sorprendí full pero nada suya vida es mi lema es mi mantra suya vida esta vida es una sola hermano y tienes que aprovechar todas las preguntas que se te presenten tienes que agarrar su bendición y no aflojarla porque si tú no aprovechas esa oportunidad la va a aprovechar otra persona entonces punto sencillo hay que vivir nuevas experiencias lecturas internacionales por si bajas al poder del amor imagino que tu carrera ya se va a ser más internacional tú opinas sobre eso sería cool sería cool no sé a ver me voy a presentar ante un público latinoamericano pues no entonces sería bacán que más gente conozca el trabajo que yo hago en redes sociales en youtube que considero que es un buen trabajo así que nada a esa gente que si llegó a ir y me quieren apoyar un beso de protesta chica que tú quieres conquistar en el poder del amor que lo primero que te vas a fijar tú que en el trasero en sus chichis en la cara que te vas a fijar primero a mí me interesa una buena plática con ella y el cerebro entre que es inteligente entonces jugué eso me mata a mí la inteligencia de las mujeres me mata me mata es soltero aquí no soltero entonces no vas a hacer show de que quieres comprometido y allá vas a hacer creo que a veces yo no me compete soy soltero y por eso es que voy a un reality que se trata de buscar el amor por el amor tú vas a hacer tú sí claro yo efectivamente eso sin poses y nada así como te estoy hablando ahorita así como estuve acá en contacto voy a ser yo con mi joda y punto eso es bueno chicos ya saben lo que lo que está de candidato para poder amor aunque yo las redes sociales por ejemplo un toño navarrete dice dice que tú eres el indicado para ir allá y yo leí yo sí sí hay mucha gente que es eso hay mucha gente que me conoce que sabe cómo soy que sabe quién quién soy y lo que representó entonces bacán que la gente me apoye y si se da la oportunidad de que yo vaya a turquía que mucha más gente vea esta faceta que aún desconoce de lo personalmente yo creo que si tú vas a poder del amor tú la rompes te lo juro yo opino sobre eso cuando logra y logan gracias por entrevista aquí coloque y logan de youtube a galán del poder del amor y quién sabe si no va a sorprender que está allá chao